Música Siempre ando en trocas tumbadas Es lo que manejo yo Con chalecos, antibalas Y también con los fierros Si me ven con los vidrios oscuros Saben que ando armado Al jefe yo lo respeto Siempre hagan los ruidos Andar en este negocio Viene con mucho riesgo Pero huevos siempre tengo Yo no le pienso de dos Música Si me ven en silberados Ando cuidando mis ojos Las coronas en la mano Con mi grupo aquí estoy Si con los malos me toco Saco el cuerno pa' tirar Balas esos nunca faltan De esos yo tengo chicos Música Si me les enfrento en la calle Ando en mi blindado Música Si paso gente me respeta Ellos ya saben quien soy Música 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 Música